¿Qué tal todos? Y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol. El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular. Con muchas estrellas en la cancha. Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial de 78. Fernando Palomo, un placer darle la bienvenida. Ahora, estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. El Dinamo Zagreb contra el Manchester City. La verdad, Fernando, que estos son los partidos que nos gustan ver. Dos equipos que van a buscar el arco contrario. Quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por delante. Este es el equipo local. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Porque eso es lo que buscan. Hoy del City va a formar de la siguiente manera. Ederson Santana en el arco. Aymeric Laporte trabajará en la defensa con Rubén Díaz. El encargo para Bernardo, que saldrá con Kevin De Bruyne en el mediocampo. Y estarán atacando con Erling Brodholler. Cuentan por ahí, Marito, que cuando caminas por algunas calles de Manchester, aún se escucha el rugir del público del City con aquel gol del Kun Agüero contra el Queens Park Rangers. Y cómo lo van a olvidar. En el último suspiro del partido. Encima quitándole el título a su clásico rival. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas. Que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, ¿eh? Estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Ha cortado el centro Cancillo. Un pase al área que no llega nada. Le regalaron la bocha. De Bruyne. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Bueno, el árbitro ya está sacando el manual para dirigir una amarilla muy temprano. Merece al menos amarilla muy temprano. Estamos hablando, Fernando, del gol de cabeza que fue realmente un golazo. Pero el centro fue muy preciso. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y se metió por ahí. Qué oportunidad se le sacaba de ahí. Miren la cara del técnico. No lo puede creer. Fernando Silva. Bernardo Silva. Laporte recibe. Se viene el ataque. El City. Un pase elegante con clase. Juega Foden. Y va el remate. El control fue muy fácil después de un disparo sin riesgo. ¿Qué pasó? No la tienen ya. Stefan Ristovski. Yo cancí lo que está para el centro. Las oportunidades que han tenido hoy han sido mínimas y tienen que aprovechar esto. El córner que llega al área. Phil Foden. Phil Foden. Maris. Hula la va a tener. Sin muy le cae. Gol del City. Y esto normalmente no lo hace el equipo. Pero hoy le salió como si hubieran practicado toda la semana. Pelotazo largo. Contragolpe espectacular. Mal parada la otra defensa. ¿Y qué se puede decir? Terminó siendo gol. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Claro propósito de este equipo. Seguir en ataque. Esto es claro. Penal. Penal. Y sin dudarlo el árbitro está señalando ya el manchón. Pueden recuperar terreno a ver si lo hace. Gol. 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 Golazo de penal. Señores, la repetición le pega con alma y vida y la clavó ahí en el ángulo. Fue un golazo. ¿Qué le va a pasar? Solo a un gol de diferencia está el equipo. Por eso hay preocupación en el banco. Así están las cosas, señoras y señores. 2 a 1. 2 a 1. Walker. Ese es Joao Cancelo. Y lo que se viene es tiro libre por el Manchester City. Este jugador ya estaba por estado. Puede ser la segunda amarilla. El árbitro le está sacando la segunda tarjeta amarilla. Sí. Estaba fuera de sí en un partido que se le había escapado por completo. Gol. 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 ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Meteo centro peligroso. No, despeja bien, continúa el peligro. Por acá pueden arrancar en la contra si quieren. Y ahora entra por la banda. Y mirá que llevaba peligro todo eso. Kyle Walker. La tiene Riyad Mahrez. Acá se presenta Phil Foden. Y ahora está aquí. Yo considero. Hulan. Firmes a manos. Genera una buena oportunidad. Rodrigo. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Holland la va a tener. Muy buen rechazo. Llevaba peligro el centro. Juega Pudet. ¿Este no lo pueden parar o qué? Bernardo Silva. Le pegó fuerte penas por arriba. y este chico no la quiere prestar sigue con la pelotita atada este balón es de los citizens Joe Cancillo Stefan Ristovsky Joe Cancillo Holland la va a tener Manchester City acaba de entregar el balón juega Foden atiene Cancillo cierra bien el centro se escapa la pelota Brad Córner ahora y tiene de esquina De Bruyne que mete la pelota hacia el área para eso se pone guantes el porterito nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido si viene el remate y lo clava ¡Gol! ¡Cuánto coraje en esta elección que están dejando! ¡Se niegan a perder este partido! Bueno, acá vemos la repetición del gol y no sé me pregunto ¿dónde estaba la defensa? mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja Jaime Riclaform con Foden sigue marcando la pelota pegadita al pie intercepta muy bien esa pelota muy inteligente cambio de frente Phil Foden Jo Cancillo la lleva Hulland bien parado en el medio cayó bien el centro del área pero está marcado fantástica manera de topar el arco falta del City tiro libre para el oponente los reflejos del arquero permiten que el marcador siga igualado limpio, limpito para robar el balón Stefan Ristovski no hay manera que le quiten la pelota cortando bien ese ataque Marito esto va a ver traversa dirían en Italia holand ahí está el City tocando la pelota no la prestan quieren convertir y lamentablemente la jugada que termina en balón que queda en la mitad de la cancha atento que se viene el contraataque se viene el gol todavía puede maravilloso rescate el córner que llega al área directo la pelota contra las manos del arco Walker ley de la ventaja para Manchester City Joao Cancillo ahí le ha quedado a Fernando Silva al travesaño nomás bien el arquero en ese cabezazo muy bien el delantero mucho mejor el arquero y esto Fernando que parecía gol y desnivelaba el marcador el arco protagonista de que esa pelota no entrara rápida transición al ataque quieren una mejor oportunidad esto es claro penal penal y sin dudarlo el árbitro está señalando ya el manchón y después del penal la pena de una tarjeta amarilla ojito que acá se viene el penal que le puede dar la ventaja gol convirtiendo el penal en festejo viendo la repetición siempre he dicho que los que no saben le tienen que pegar fuerte y vaya si le pegó fuerte y la clave en un ángulo saca la pelota el City que quiere volver a imponerse canceló con Joden Bernardo Silva esta puede ser una buena de ataque para el City a continuación el lateral el peligro hasta ahí llegó le sale un contragolpe hace bien para guardar esa pelota ojo que necesitan más jugadores atrás y cambia de posesión ante el ataque cuidado con ese pase eso es maravilloso lo que acaba de hacer Edelson Phil Foden Holland con Foden acá viene cabalgando para el City ahí está el City tocando la pelota no la prestan quieren convertir Mares un cabezazo flojo y una atajada fácil pelota del City pelota del City Rodrigo Julen la va a tener aquí le canceló con el City perdiendo ahora tienen un corner yo sé que lo querían ver de nuevo y por eso acá lo ponemos otra vez De Bruyne que mete la pelota hacia el área acá estoy yo dijo el arquiro y bueno lo hacemos de nuevo desde el corner se ve en el tiro de esquina al área pego en el tramisaño después de esto es increíble la suerte que tuvo el arquero y la suerte le fue esquiva Fernando estaban a punto de empatar el partido pero el arco le dijo que no ríen mares ríen mares y te digo y te digo Fernando que si llega a errar ese gol era para para mandar a Siberia estaba muy cerquita del arco es una película de terror para los arqueros para los arqueros la port Bernardo Silva yo cancelo ahí va para esto hay que tener muchísima paciencia para cuando el gol y faltó nomás un pelito de Mr. Chip para que esto al final fuera una jugada soñada buena pelota es el espacio Erling Brauthaaland Kevin De Bruyne han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota yo cancelo busca uno en quien apoyarse Bernardo Silva que ahí tiene la pelota de nuevo la tiene en el área yo cancelo Bernardo Silva la port recibió Riyad Márez Jóla la va a tener ahí está el chiste tocando la pelota no la prestan quieren convertir formidable la atajada de este arqueo ante la llegada de cabeza hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo Jóla la va a tener ahí va Bernardo Silva tapa bien la pelota le ha sacado el balón con el libro de texto en la mano se viene córner para intentar conseguir la ventaja será será córner de Kevin de Bruyne se ha ido apenas afuera el cabezazo yo cancillo levanta la bocha Kevin de Bruyne recibiendo la mares con ella de Bruyne que bien como ha llegado el cierre Stefan Ristovski y miralo como se va al arco rival córner va el pateado se equivocó de camiseta Joe Cancillo Joe Cancillo le sale le sale un contragolpe esta contra que no pudo ser han recuperado el balón Cancillo 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 juega Foden un respiro de alivio tras esta recuperación se les escapó la tortuga lo dejaron ahí frente al arco Phil Foden la pelota que se encuentra con Rodri estuvo cerca de caer tras perder el equilibrio están viendo que hacen con la pelota quizás se hace nudo ojo que este tiene potencial asumiendo muchos riesgos dejaron los defensas subidos en tortugas o que Mares mira la colilla muy buena atajada y ahí nomás el arranque de una nueva jugada Phil Foden juega Foden aquí entró formidable el bloqueo eso iba adentro si no se cruza era gol Bernardo brillante el arquero córner al corazón del área ahí tiene la pelota y en campo contrario el referí que pinta el cierre de los primeros 45 desde luego estamos viendo su mejor versión en el partido de hoy la verdad que hoy ha sido un partido espectacular en el ataque la verdad que la pidió la corrió la tuvo la cedió ya vendrán los goles porque las mejores jugadas se convierten en goles comienza el segundo tiempo nos ponemos las pilas con el Manchester City moviéndola hola la va a tener posibilidad de la contra ojo Stefan Ristowski sigue en marcha el ataque y hay opciones eso se llama proteger el balón De Bruyne Mares logra tapar bien el balón lo quieren ganar están buscando el pase perfecto después de eso ahora quedan con la pelota De Bruyne Erling Brauthaaland la tiene Rian Mares remate bien tapado ahí y este chico no la quiere prestar sigue con la pelotita atada buscan asociarse lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada ahí está resguardando bien la pelota un y cuando tiene presión Ederson de héroe yo no sé si lo van a conseguir pero si fuera por linchada ya irían ganando levanta la pelota levanta la pelota muy pobre despeje mejor lo olvidé para otra jugada anterior Maris guardando bien el esférico han perdido el esférico van al ataque con potencial latintos este equipo este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota su cuerpo ahora con un escudo para proteger el balón empezamos a gritar pelota que se va desviada si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo al cordero a este defensor me parece que le gustan las películas de miedo ojo que bárbaro como se quedó con el balón Erling Brautholland ahora Riek Mares Holland la va a tener por si no no les eran suficientes ahí tienen el tercero nadie la puede detener y cómo no lo van a sacar como decimos en la Argentina en andas a Cocochito el tercer gol que marca en este partido este jugador es un fenómeno impresionante el marcador que están dejando 4 a 3 ha valido la entrada ahí está usando el cuerpo para mantener la pelota Bernardo Silva Laport recibe Kevin De Bruyne Toiming perfecto para ir a cortar esa jugada Holland la va a tener esto lo hace sale de su arco de la zona de confort y se quedó con el balón tiro de esquina al centro del área bueno y esto no pudo ser hasta ahí llegó mira que opción que tienen de ir a la contra toma la pelota y no la suelta y esto sigue así le vale en propia puerta una verdadera lástima cualquiera que sea el minuto es complicado hacer un gol y si es en contra peor todavía eso es lo que ha sucedido muchachos esto le podía pasar a cualquiera le tocó a este pibe pero bueno son cosas que pasan vaya partidazo emocionante pero las defensas espantosas 4 a 4 Walker recibió Riel Vares de Bruyne se viene Walker ya le está viendo le está viendo se viene la oportunidad ojo que ahí puede llegar hace bien cortando la jugada que no hay forma de quitarle la pelota muchachos ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra ahí lo tienen pasen corto lindo juego que bien nada de pelotazos que bien que mueve la pelota este equipito atento que se viene atapuera es un magnífico gool imposible predecir el resultado después de la expulsión increíblemente se están poniendo arriba una lástima Fernando porque la verdad que el arquero lo había hecho muy bien y no tiene la la culpa de nada lo que pasa es que la defensa estaba dormida el rebote fue corto y lo aprovechó el equipo rival a veces se da a veces no pero de defender ni hablemos ¿no? 5 a 4 hay Merrick Laporte Rubén Díaz recibe Kyle Walker asoma de Bruyne en zona de los tanques han regalado la pelota de aquel más 30 minutos le queda en el partido de Bruyne bolo en insulchense una volea atento que la jugada sigue tapadón del arquero Bernardo Silva tiene que en silo de Bruyne así se defiende señoras y señores y este chico no la quiere prestar sigue con la pelotita atada buena gente en cualquier momento que tienen otra pelota porque el otro equipo no la vea esto puede ser así nomás se alejó el peligro hola por acá pueden arrancar una contra si quieren ella está aguantando el balón esa boche buena tiene la pelota ahora quiere compañía está mirando el arco pero queda lejos árbaro ha sido bueno ese corte pero de esquina se fue no más se viene un cambio en este equipo levanta la pelota de Bruyne de Bruyne Walker recibiendo la de nuevo de Bruyne hace bien recuperando la pelota atento que buena pelota sigue con la pelota sigue buscando era una jugada buena pero hacemos énfasis en el pasado del verbo era Bernardo Silva Holland con alta probabilidad de pegar un buen susto avanza este equipo Holland lo va a tener ahí lo tienen el árbitro ha decidido marcar penal de Bruyne que quiere festejar gol y detiene el final lo ha tapado de manera espectacular de la pelota con el primer que llega justo al cráter de ese volcán recibe el aporte Rodríguez la tiene casi está en el empate matador y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco casi logra el empate a mi no me gustan las estadísticas pero este equipo rompe con todas ellas oportunidades para marcar un montón pero siguen abajo en el marcador esto está claro si no recuperan la pelota no hay nada que hacer gran entrada y ahí tiene la redonda suya Jack Gretis Loport recibe ahí van con Foden con ella de Bruyne Jack Gretis Kevin de Bruyne se junta con la pelota dejaron escapar el gol el City no puede es una pena era el empate tenemos cambio en el City le quedan 20 minutos el partido ambicioso traslado ojo que puede terminar bien acaba de evitar el gol ahí se viene este avance con grandes posibilidades este pase tiene potencial Jack Gretis ¿quién recibe Gretis? Joe Cancelo la lleva y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente Kyle Walker ahí va avanzando con la pelota Kevin de Bruyne Poden con la bocha gran acción para recuperar la pelota en su área tienen la bocha y se van volando siguen con la posición de la pelota un contraataque frustrado y perdiendo el balón gran chance para notar enorme paradón esta es una de aquellas para ganar partidos era buena la intención pero les cortan el balón no llegan a apurar mantiene la pelota se les acaba de escapar la pelota juega Poden ¡Pinz Poden! ¡Se viene! ¡Hace de una fiesta! ¡Dos goles! ¡Quiere más esto! ¡Que no termine! ¡Que no termine! Y al final se dio ¿eh? muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto protege bien la pelota pero ojo que sola no va a poder córner que no va a ningún lado se viene córner para intentar conseguir la ventaja echemos un nuevo vistazo al gol que empata el partido el Manchester City que decide ser un cambio y ahora el córner corto que busca compañero intercepta y recupera la posesión la pelota para Grilis Joe Cancillo ahí se lleva la pelota regalada este cuerpo amigo que hay que protegerla ha mandado un gran pase la bandera que señala que esto es fuera de juego Ilkay Kundoan recuerda que te puede ser la acción defensiva del día con ella de Bruyne el imparo que apenas va ganando altura otra vez le se está quedando el balón no se define nada en este partido con esta pelota pueden cambiar el resultado era bueno el ataque eso quedó claro pero el rival hizo lo que tenía que hacer Jaime Ricla Ford Stone Phil Foden acá se presenta Phil Foden gran ataque Phil Foden la puede clavar Hulland gran atajada como para salvarles el partido desde esa distancia tan cercana creo que todos pensábamos que iba adentro será córner de Kevin de Bruyne gol gol el gol el gol de la victoria impresionante corren todos locos a abrazarse no importa si vos haces el gol en el uno o en el noventa y tanto los goles sirven para ganar y esto lo han logrado ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro ahora que tenemos que decir la definición de cabeza fue impresionante ahora a defender este resultado después del gol lo que queda de partido es poco y nada Rubén Díaz Laporte recibe John Cancillo Rodri ahí está el City tocando la pelota no la prestan quieren convertir gol la va a tener acá puede ser gran tapada una parada de esta levanta la moral del equipo pero la derrota está muy cerca córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán y esa pelota que va directo a las manos tranquilas del arquero y miralo como avanza con la pelota con esto lo liquida se terminó todo el ataque gol el City bueno la verdad que esto es todo mérito de tu patea fíjate donde la pone entre el palo y arquero justo en ese espacio que quedaba la alegría en el banco después de este gol esto da más tranquilidad al equipo amplio marcador en esto que es un festival de goles entró bien para recuperar la pelota no queda casi nada para que el partido termine definitivamente el fútbol es un estado de ánimo lo están corriendo todos los chicos del City tuvieron la pelota manejaron mejor los tiempos las ideas para atacar clarísimas han tenido un rendimiento general espectacular que más se puede pedir de esto Phil Foden hay Merrick Lafort Jack Grealish Phil Foden Holland la va a tener buen disparo ahí le pega gol gol testigo somos de una soberbia demostración de fútbol tres goles de diferencia que esto está totalmente liquidado y te digo Fernando que si llega a errar ese gol era para para mandar una Siberia estaba muy cerquita del arco ha caído una catarata de goles en este partido tiene el balón quien le acompaña o llegan a apurar mantiene la pelota ahí les quedó la bocha yo cancelo toca para Holland y el caigundo parece bueno ese pase y tras la barrida saque de menos fue Fuden se ha llevado fácilmente esa pelota todo el sueño ahí está Juan esto es claro penal penal y sin dudarlo el árbitro está señalando y el manchón se anotan imagínense esto se lo llevan con moño gol 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 pegó esa pelota que bien que le pega en este final si se tiraba en otra dirección quizá alcanzaba pero lo supo engañar muy bien que contentos se los vean los del banco porque su equipo está dando espectáculo amplio marcador en esto que es un festival de goles hay Merrick Laporte Jack Grealish junto a ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto el juez que piensa pero es falta del City tiro libre Stefan Ristovski protege bien la pelota bajo presión se animó hasta parece fácil con un arquero así va bien abajo a defender a Isaac que lateral cancelo cancelo Rodri con Foden juega Foden ahora va por el medio ya lo dijeron ya lo dijeron el lateral será para el Manchester City que bien que entró su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón ahí nomás ahí lo tiene llega a la vuelta la vuelta la vuelta de la esquina está el peligro esta no lo puede fallar Jack Grealish yo cancelo yo cancelo ahí va gola la va a tener todo 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 queda en buenas intenciones y nada más exactamente vos lo dijiste la pelota se fue pero muy lejos del arco le ha quedado el balón lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano esto lo grito esto lo grito esto lo grito gol un poco tarde el balón bueno al menos al menos lo han anotado increíble que puedan remontarlo dudo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron fíjate Fernando vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pases por el televisor porque si no nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros terminó el partido y ojalá que la reacción de los hinchas no vaya más marito bueno la verdad que no sé si le va a gustar tu comentario pero hay muchos que no están de acuerdo en esa tarjeta roja tuvo un partido fantástico supo resolver con eficiencia todo lo que le tocó enfrentar que más se puede decir Fernando esto fue un espectáculo que más se puede decir que más se puede decir